en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén alegre la mañana que nos habla de ti salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerque el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas oh dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estás de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén lectura de la carta a los hebreos capítulo 4 hermanos la palabra de dios es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu coyunturas y tuétanos juzga los deseos e intenciones del corazón no hay criatura que escape a su mirada todo está presente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas mantengamos la confesión de la fe ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo jesús hijo de dios no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilia oportunamente palabra de dios te alabamos señor la palabra de dios es viva y eficaz cuando nosotros nos acercamos a la palabra de dios sabemos que la sagrada escritura es inspirada por el espíritu de dios que hombres y mujeres durante muchos siglos han estado al servicio de consignar la experiencia del pueblo santo de dios la palabra de dios es viva porque el dios vivo el que nos permite tener esa palabra la palabra escrita en la sagrada escritura se vuelve viva cuando nosotros la leemos con fe y cuando la leemos en la comunidad esa palabra de dios es viva porque nos da vida a nosotros los que estamos buscando durante el camino de la vida esa vida con dios la palabra de dios es viva no es una palabra muerta es una palabra con contenido es una palabra que tiene en el fondo la experiencia del amor de dios y la búsqueda de nosotros mi alma tiene sed de ti del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios pero además la palabra de dios es eficaz en el antiguo testamento nosotros veíamos como el génesis narrando la creación dice dijo y se hizo es la eficacia de la palabra de dios pero también la palabra de dios es eficaz en hombres y mujeres que abren su corazón para poder recibirla para permitir que esta palabra obre las maravillas que debe obrar en el corazón de cada uno de nosotros cuando nos acercamos así con un corazón abierto con un corazón humilde lleno de fe y de esperanza la palabra de dios esta palabra es eficaz es viva y llega hasta lo profundo del alma y del espíritu no para castigarnos sino para darnos vida para que todos los deseos y las intenciones que tenemos en el corazón puedan ser purificadas y puedan poner nuestra vida en camino hacia dios en este mismo capítulo 4 de la carta a los hebreos se nos dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades jesús es el sumo sacerdote él conoce nuestras debilidades pero no solamente las conoce se puede compadecer de nuestras debilidades por una razón por el misterio de la encarnación porque él vino a tomar nuestra condición humana y eso le ha permitido ser probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado ese es el sumo sacerdote que tenemos un sumo sacerdote que trabaja que está en nuestras familias que hace deporte con nosotros que ora con nosotros que se enferma con nosotros un sumo sacerdote que puede ofrecerle nuestra vida al dios padre porque ha tomado toda nuestra condición se ha hecho uno de nosotros para llevarnos a la casa de dios padre salmo 18 la ley del señor es perfecta y el descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos que te agraden las palabras de mi boca llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 2 en aquel tiempo jesús salió de nuevo a la orilla del lago la gente acudía a él y les enseñaba al pasar vio a leví el de alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme se levantó y lo siguió estando jesús a la mesa en su casa de entre los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con jesús y sus discípulos algunos escribas y fariseos al ver que comía con publicanos y pecadores le dijeron a los discípulos de modo que come con publicanos y pecadores jesús lo oyó y les dijo no necesitan médico los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús sale nuevamente a la orilla del lago de galilea allí se va a encontrar con toda clase de personas a jesús le gusta encontrarse con las personas la gente acude a él y él les enseña todo el que acude a jesús recibe una enseñanza todo aquel que lo busca a través de una oración allá en la casa en el viaje en el lugar de trabajo o ante el santísimo aquel que toma la palabra de dios sigue siendo enseñado por cristo es cristo el que nos enseña porque la palabra es cristo mismo esa es la palabra viva y eficaz es el señor jesús que sigue enseñando junto al lago de galilea pero que sigue enseñando también junto al corazón de cada uno de nosotros y de nuestras familias el capítulo 2 de san marcos nos muestra también la llamada de mateo que se llamaba leví y que era cobrador de impuestos y que sería una persona indeseable una persona que no califica que no tiene el perfil para ser discípulo del señor pero el señor transforma nuestro perfil el señor transforma nuestra vida puede ser que usted y yo también hayamos tenido en algunas etapas de nuestra vida un perfil como el de leví conocido como pecador público como corrupto diríamos en este tiempo pero el señor jesús que conoce nuestra fragilidad conoce también nuestras bondades él sabe que somos hechos a imagen y semejanza de dios él sabe que puede sacar de cada uno de nosotros lo mejor y es lo que ha hecho con leví lo mira pero lo mira con esperanza lo mira mirando lo positivo que hay en este hombre y por eso le dice esa palabra transformadora y renovadora sígueme no le dijo una palabra de juicio no le dijo una palabra de condena sino una palabra de invitación entró hasta la casa de leví allí está mateo con sus amigos con los pecadores pero allí también están los escribas y los fariseos que están criticando a jesús porque come con pecadores qué hermosa expresión la de jesús no necesitan médico los sanos sino los enfermos él es el médico nosotros somos los enfermos cuando nosotros nos reconocemos enfermos entonces el señor jesús nos busca a nosotros para sanarnos para darnos la salud integral y es que el señor reafirma su misión no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores la persona que se reconoce pecador la persona que se reconoce con llagas en su vida la persona que sabe que es imperfecta que le falta mucho en el camino de su vida que no es ni el papá ni la mamá ni el hijo perfecto que no es el sacerdote perfecto esa persona que se reconoce con las imperfecciones es llamada por el señor porque él quiere perfeccionarnos con su amor y su misericordia y nos llama no para regañarnos sino para transformar nuestra vida y para darnos esa vida nueva en el espíritu que nos hace demostrar con nuestras actitudes con nuestros pensamientos y con nuestra forma de ser que algo ha pasado en nuestra vida que el señor pasó por el camino de nuestra existencia y nos dijo como a mateo sígueme que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén